Y que voy llegando a mi hogar y me encuentro con este paquete Y me llega un correo de SimGut y nos dice Te hemos mandado otro producto, son los EW200 Y yo como, ¿Cómo? ¿Otros audífonos? Dijo, sí, preséntalos a tu canal Dije, claro que sí, con muchísimo gusto Y pues aquí lo tenemos Ahora viene con una presentación distinta a estos audífonos Viene hasta su código, pues, serial Así que, muy bien presentado realmente SimGut Se esforzaron bastante en eso Muchísimas gracias por el producto Y aquí tenemos los famosísimos audífonos EW200 High performance Entonces vamos a hablar un poquito de estos audífonos Que tienen dual driver magnético Y tiene un diagrama, pues, bastante interesante Que los hace especial estos audífonos Tengamos en cuenta que estos son el modelo de metal O es una serie hecho de metal Así que son unos audífonos pesaditos Pero vamos a ver qué tal Si este cierto material hace que ayude En la presión acústica de los audífonos O que los hace especiales más que nada, ¿No? Así que, vamos con el video ¿Qué tenemos de novedad en estos audífonos? Que, por cierto, si quieres adquirir este producto Te dejo el enlace aquí en directo Para que puedas comprar estos audífonos Bueno, hablamos del modelo EW200 ¿Qué especificaciones tenemos para este modelo? Bueno, tenemos un diagrama distinto A los que hemos presentado aquí en el canal En este caso se llama SCP Es un diagrama distinto de capas Para que podamos disfrutar la música al máximo Y esto es lo que hace especial estos audífonos El diagrama SCP que está utilizando Es muy concreto Tiene una alta densidad de frecuencias Que va a hacer que suene de la manera más pura Más rica Y que podamos aprovechar el audio de estos audífonos Vienen capas estos audífonos Entonces vienen con un polímero Y al mismo tiempo con silicón Entonces viene con ciertos materiales Dentro de la cavidad de estos audífonos Para que suenen de esta manera Entonces vienen divididas para que suene muy bien Con un driver de 10 milímetros Pero lo interesante es que es magnético ese driver Y dinámico Entonces pues va a hacer que suene de una manera comprensiva Pero al mismo tiempo Encapsular este driver en metal Ayuda bastante a que el driver suene de mejor manera Y tengamos la respuesta que nos ofrece SimGOT Entonces vamos a hacer el unboxing de estos audífonos Que son de high performance Y ver que tal funcionan Y ver su capacidad de audio Una vez quitando la presentación de los audífonos Pues tenemos esta caja con el sello de SimGOT Bueno, a través de esta cajita tenemos lo que son los audífonos Para que puedan ver Las presentaciones de SimGOT siempre me han impreciado Desde el primer producto que me mandaron Hasta el último que me han mandado Es muy bueno La presentación Y como se ven los audífonos Es espectacular Aquí podemos ver la presentación Que vienen aquí los audífonos Viene con la caja de accesorios Manual, instructivos, cable Y creo que hasta viene una funda Así que vamos a ver que es lo que tienen estos audífonos Pero déjenme hago otra toma Para que puedan verlo a detalle En diseño se me figuran bastante los EW100 Que son su hermano menor Entonces es pocas las diferencias de diseño Pero en este caso ya vienen de metal Y vienen por capas Así que va a ser distinto el audio de estos audífonos Obviamente pues se ve más premium De mejor calidad Y pues eso hace la diferencia de estos audífonos Aquí podemos ver la presentación Me hubiera gustado que tuviera un poco de negro Un color distintivo con el cromo No solamente todo de cromo Aunque así se ve bastante llamativo Muy limpio, muy brilloso O sea, brillante para los ojos Y eso va a hacer que la gente los vea muy fácilmente ¿No? Pero, digo, se mancha muy fácil Lo único malo del cromo Al menos la cara Para que no se viera tan manchado Y lo demás de cromo No sé Ustedes que piensan al respecto del cromo Pero sí se ven muy bonitos ¿No? Muy pesados Se siente pesadito Lo que es esta parte de los audífonos Bueno, aquí tenemos lo que es Los... Este es el cable Sí, aquí viene el cable Y lo que es el manual de usuario Y aquí vienen los accesorios Vamos a ver Qué es lo que tenemos aquí Déjenme hago otra toma Para que puedan ver todo a detalle Pero, ¿qué les parece Si primero vemos los audífonos? ¿No? Yo creo que lo que les interesa Saber a ustedes De qué tal está el diseño Voy a quitarlos con cuidado Me da miedo Que se caigan Porque, no sé Pienso que se pueden Aboyar con las caídas Y como son pesaditos Ay, Dios mío Da un poquito de miedo ¿No? Bueno, vamos a ver a detalle Aquí tenemos lo que son los audífonos No, hasta me da miedo agarrarlos Pero, vean el detalle Que tienen estos audífonos Muy llamativos Muy brillositos Bastantes Mejorados A su primera versión Que son los EW100 Porque realmente es el mismo diseño Solamente que ahora Vienen de metal Y viene dividido en capas Para que los drivers Funcionen de mejor manera ¿No? Y en materiales Y lo que son los recortes Están muy bien hechos Se ven de muy buena calidad Y en la mano Se sienten súper bien No manches Está pasadísimo De lanza el diseño De estos audífonos Pero bueno Vamos a ver qué más Es lo que incluye En esta cajita Viene aquí lo que es su cable Y el manual de usuario Que también es importante leerlo Yo sí les recomiendo Que lo lean Para que puedan ver Especificaciones a detalle De los audífonos Y de qué manera Poderlos aprovechar al máximo Recuerden que se necesita Un DAC O lo que es un dongle Para sacarle mejor Para este tipo de audífonos En este caso Viene este cable En cobre Viene mezclado En cobre Enchapado de oro Y plata Pero por qué en cobre Recuerden que el cobre Es el mejor conductor De electricidad Pero por qué Vienen enchapado Las puntas De oro Porque si vienen Enchapadas de oro Para su rendimiento Esto más bien Hace que No se desgaste Tan fácil Las puntas Y no se oxiden Hagan siempre Buen contacto Pero lo que es importante Es el cobre Así que las puntas Siempre van a estar Enchapadas de oro Para que no se desgaste Y duren bastante tiempo Entonces son de Alta duración Estos tipos de cables Para que pues Te verifique O te garantice De que pues no Te van a fallar En un buen tiempo Este tipo de cables Así que viene muy bien Está muy bonito Muy detallado el cable Se ve muy bien presentado Viene trenzado De hecho O sea Viene muy bien Sinceramente Está muy bien hecho Estos cablecitos Que incluyen Oh viene una funda Miren que chido Que venga con una funda Vean esto Y súper suavecito Por lo mismo De que hasta Para limpiar los audífonos Claro que sí No Pero es que se mancha Súper fácil Está muy bien Que venga con su fundita Y las almohadillas En esta ocasión Vienen con Eh Si viene con Tres tipos De tamaño Viene S M Y L Así que Vienen tres distintos Tamanos Chico Mediano Y grande Para que pueda Acertar más El tamaño Así que voy a ponerme Lo que son los más grandes Déjame Pongo el cable Pongo todo Y vamos a probarlo A ver que tal están Estos audífonos Agradezco bastante Que SimGOT Si ponga Cuál es el lado derecho Y cuál es el izquierdo Ya que algunos De las marcas De audífonos En monitoreo No ponen Ni siquiera Cuál es el derecho Y el izquierdo Y eso puede ser Un poco confuso Porque hace que suena Al revés Los audífonos Entonces Es un poco Chistoso Pero me ha sucedido Así que Se agradece muchísimo Que venga así Es más fácil De poder instalar Los cables Y que no nos Confundamos Al principio Bueno ya tenemos Los cables Conectados A su respectivo Lado Ya le puse Las armo Ahí Dependiendo Del oído Que tengamos O del espacio Que tengamos Entre el oído ¿Verdad? Sinceramente El cable Está muy bien Hecho Realmente Mis respetos Para SimGOT Que hagan Una calidad De cables Y audífonos Bastante acertada Se ve muy bonito Y me gusta Que el cable Venga así Trenzado En transparente Porque pues Destaca más En el cromo Cuando es color Humo Y todo esto Pues en un color Ya más oscuro Pues combina más Con este tipo De audífonos Pero dependiendo Del color Es como vaya a quedar Pero se ven Increíbles Con el cable Muy bien hechos Y en bono Super fácil De hecho Hasta no se aprietan Tanto como Otros modelos De SimGOT O sea Al presionarlo Que es el cable Entra super suave Pero seguro O sea Realmente sin ningún problema Así que Muy bien Por esta parte En SimGOT Bueno Ahora si ya podemos Hablar un poquito De detalle De como se conectan Como va El diseño El jack Ahora toca Probarlos Y decirles Mi punto de vista Y aquí empiezan Las pruebas De estos audífonos Primero me los voy a colocar Les voy a decir Que tan cómodos son En el oído Para ver si Pues el metal No hace que sean Un poco Rígidos Y al mismo tiempo Que no sean Pesados Para el oído Porque pues Siendo de metal Pues uno dice Ay pues que van a ser Pesados estos audífonos ¿No? Y pues Tengo expectativas Muy altas Me los acabo de poner Y Literalmente me ponen Así como Como mantequilla Ni siquiera estorban No es calante No es algo que digas Ay me estorba Es como Por favor Quítame estos audífonos No No siento que me queden bien No son incómodos No En serio Están muy cómodos Y van a poderlos utilizar Horas y horas Y no te van a estorbar En tu oído Así que En comodidad Tienen su respectivo 10 Está súper bien No estorban En ningún momento No son calantes No rozan con nada Se agarran Excelente A lo que es tu oído Así que Muy bien Muy muy bien Ahora vamos a hablar Un poquito A detalle De Bueno Siendo metal Pues esto es lo que les explico Que esto es lo que hace SimGoth Para ofrecernos Un diagrama Más que nada Más exquisito Con un lujo Pues más de audio Enfocado A dividir Mejor las frecuencias Y que podamos Exigirle un poquito más A lo que son los medios Y los agudos Para llegar a ese nivel Auditivo Pues más profesional ¿No? Entonces Después de esto Vamos a probar el audio Obviamente no tengo ahorita El teléfono Se lo llevaron Accidentalmente Entonces Voy a tenerlo que conectar A mi teléfono Con el que estoy grabando Y después de eso Les voy a dar Mi punto de vista Del audio De estos audífonos Para decirles La manera más acertada Que pude haberlos aprovechado Y poniendo diferentes géneros También les voy a decir Que hay géneros Se adaptan bastante bien Estos audífonos Pero Creo que van a sonar muy bonitos Han pasado 47 minutos Desde que empecé A dejar de grabar Para ponerme a detalle A escuchar los audífonos Y ver qué frecuencias manejan Con diferentes géneros Y me quedé con la boca abierta Con estos audífonos Si hay que recalcar Algunas cositas Que me gustaría que mejoraran Pero realmente Es muy poca Las cosas negativas Que puedo decir De estos audífonos Bien, yo utilicé Lo que es el dongle De Ife Audio Go Link Así lo pueden buscar Por si quieren comprarlo Vale 1499 pesos mexicanos Esto no Es aparte del video Pero es para que puedan Aprovechar más Los audífonos ¿No? Ok, estuve probando Con este dongle Y por ejemplo Puse Michael Jackson Puse Queen Puse algo de rock En inglés Tanto en español Puse electrónica Un poco de jazz Y diferencias de género Si las hay Y se nota distinto Los audífonos Entre más le subía El volumen Más las frecuencias Funcionaban de mejor manera Obviamente Llega un punto En el que no Que subirle tanto Porque si no Ya puede ser un poco Calante para el oído Y no me refiero De que sean Y chillones Y todo esto No, no, no Al contrario Sino que el volumen Es muy fuerte O sea, es muy sensible En el volumen Recalcar cosas Que los bajos Están muy bien presentes Pero depende mucho Del tipo de género Que vayamos a utilizar Por ejemplo Yo lo utilicé En lo que fue el rock Y en géneros De donde se escucha Más el bajo La batería Y pues hay Instrumentos musicales De mucho baqueo Se siente súper rico Les digo No es de los bajos Tan profundos Ni tampoco De los más fuertes Pero es un bajo Bastante controlado Y muy bien adaptado Para este balance de audio Porque lo que busca Este modelo Es ofrecerte Más que nada Un sonido bastante limpio Puro Pero que pueda ofrecerte Las mejores frecuencias Que se pueden dar ¿No? Por eso comprime Y hace que funciona De esta manera El diagrama Que utilizan ellos Que es el SCP Ahora Vamos a hablar un poquito De los medios Y los agudos Si De verdad Es tan espectacular Algo que me impresiona Bastante Es en las voces Si En los conciertos En vivo Se escuchan los gritos Los aplausos Los chiflidos Y no No se escucha a detalle O sea Cada cosita La escuchas a detalle Con estos audífonos Y Se escuchan fenomenal En los medios y agudos Se escuchan fenomenal Le podías oír más Y no No era más asombroso Hasta sentía Que la pieza me ponía chinita Por lo mismo De la sensación Sentía que estaba En el concierto Y no puedo creer Que por menos de 700 pesos mexicanos Te puedas llevar Unos audífonos De este segmento Está increíble Realmente vale la pena Y Como digo Hay para ciertos géneros Si los quieren aprovechar Máximo Para Rock Jazz Puede ser un poquito De pop Un poco de electrónica Pero En algunos Es que en algunos Tipos de canciones Se manejan distintos Estos audífonos Y por qué digo Que en la electrónica No tanto Porque yo sé Que muchos esperan Que tengan bajos Muy fuertes Y este no es Un punto fuerte De estos audífonos El punto fuerte De estos audífonos Es el agudo Y el medio Pero que puedas Subirle Y no te distorsionen No te cale el oído Es algo asombroso Sí Lo digo Porque no No vas a esperar Tantos bajos Es un bajo Bastante controlado Pero muy bien presentado O sea Cómo explicar Está el bajo Pero no el bajo Tan excesivo No es un bajo Así que digas Que suene brutal O que te tiemble El tímpano Casi casi Pues no Tiene el bajo Pero está muy bien Balanceado Para dependiendo Eso sí Mientras más le subía Más el bajo Se presentía Entonces Depende mucho Del rango dinámico Que utilicemos En el driver Para que suene De esta manera Entonces Este es mi punto de vista De los audífonos Es la forma En la que pude Aprovechar los audífonos Ya probándolos Por un tiempo Predeterminado Y quedé impresionado Si quieren comprarlos Adquiéranlos Pero ya les dije Los pros Y los contra Estos audífonos Ya de ustedes Depende Si quieren buscar Un modelo Sí O uno distinto ¿Vale? Así que yo ya me despido El día de hoy Ojalá les haya gustado Mucho este video Recuerden dejar Su likecito Su compartidita Y suscribirte Al canal Que es un momento Importante Para mí Para seguir creando Este tipo de videos ¿Vale? Nos estamos viendo Para la próxima Cuídense Sí ¿Vale?